hallaremos el mínimo común múltiplo para ello nos preguntamos alguno de estos números se podrá dividir exacto entre 2 si verdad el 6 así que entre 2 los que no se puedan entre 2 únicamente bajan pero acá si 6 entre 2 3 ahora que haya ninguno se puede entre 2 pero si entre 3 entre 3 es 3 acá entre 3 es 7 y acá entre 3 es 1 todavía hay uno que se puede entre 3 acá entre 3 es 1 y los que no se pueden bajan ya no se puede ninguno entre 3 ni entre 5 pero si entre 7 los que están como 1 sólo bajan y acá 7 entre 7 1 cuando quedan puros unos ahí termina y la respuesta sale de multiplicar acá 2 por 3 por 3 por 7 resulta 126 y esta sería la respuesta pero también se le puede escribir de otra forma aquí aparece 2 3 y 7 así que lo escribimos una sola vez cada uno y como el 3 aparece dos veces exponente 2 2 y 7 una sola vez por eso así queda así también se puede escribir la respuesta que es 126